El juicio político al vicepresidente de la república empezó a tramitarse en la comisión de fiscalización de la asamblea nacional, sin embargo, el proceso es cuestionado por varios legisladores de Alianza País. Aunque no se sabe cuánto efecto real tenga el enjuiciamiento político contra el vicepresidente de la república, acá en la comisión de fiscalización de la asamblea, su presidenta señala que el trámite lo tiene en pendiente, a pesar de la demora. Les gusta o no les gusta, la ley tiene que ser cumplida hasta lo que nos corresponde y es nuestra obligación como miembros de la comisión de fiscalización, como asambleístas, cumplir la ley orgánica de la función legislativa, así como también la constitución. Esta instancia abocó conocimiento del proceso que le fue encargado antes de finalizar el 2017 por el Consejo de Administración Legislativa. En la sesión a la que estuvieron convocados sus integrantes este martes, los argumentos para enjuiciar al segundo mandatario fueron leídos, aunque eso generó incidentes. Abocar el conocimiento de acuerdo al artículo 9 no implica conocer el proceso, el proceso se lo conoce en la sustanciación. Deberíamos de conocer exclusivamente las resoluciones relacionadas a este juicio político por parte del CAL y también por parte de la Corte Constitucional. Se estaría sometiéndole a un juicio político que el CAL, bajo su responsabilidad, ha calificado como idóneo, no basándose en lo que postula, manda, prescribe la Constitución del Estado. Considero que ya esta sesión de comisión donde vamos a abocar conocimiento se vuelve extemporánea porque en realidad la Constitución no permite enjuiciar políticamente a un ex vicepresidente. Es que para algunos legisladores el enjuiciamiento ya sería inoficioso al asegurar que este 2 de enero al vicepresidente se le cumplió el plazo para ausentarse del cargo, por lo cual dejaría su condición de funcionario automáticamente. Por lo tanto no le veo realmente futuro al juicio político. Todavía sigue siendo vicepresidente, bochornoso, vergonzoso en la cárcel, pero es vicepresidente. No podemos adelantarnos a lo que pueda pasar si es que viene una terna, pero tiene que venir con un expediente que sustancie el abandono definitivo del cargo. Para quienes resaltan el rol fiscalizador del legislativo, el juicio debe continuar. Mientras sobre la terna para nombrar al nuevo segundo mandatario, en la oposición apuntan qué características deberían poseer los candidatos. Que no esté bajo la sombra de la corrupción. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.